Música Buenas noches, somos el motoclub Mod Monster ATV México Venimos de Reynosa, Tamaulipas En familia, es un grupo meramente familiar Y nos encanta Nuevo León Estamos bien complacidos que nos hayan invitado Muchísimas gracias Y pues mañana tendremos que disfrutar de la ruta Pueblos Mágicos, Santiago y Arteaga, Nuevo León Muchísimas gracias Música 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 Música